En el día de la fecha, el Estado, es decir, todos los argentinos, recuperamos dos empresas ferroviarias. Una de carga, que es la empresa América Latina Logística, y la otra es de pasajeros, que es el tren de la costa, que es la empresa Tren de la Costa Sociedad Anónima. Bueno, ambas concesiones se rescinden por graves incumplimientos en los contratos. Con respecto al tema de la empresa ALL, uno de los desafíos que nosotros nos propusimos era recuperar el servicio de trenes de pasajeros, y el otro es recuperar los trenes de carga, entendiendo que en el modelo de desarrollo productivo que tiene la Argentina, los costos de la logística son fundamentales. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de conducir el área de transporte, nos encontramos con que había informes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la Auditoría General de la Nación que marcaban claramente los incumplimientos por parte de la empresa. Decidimos llevar adelante, por una resolución ministerial del 13 de noviembre del 2012, una auditoría. Los resultados de la auditoría indicaron lo siguiente. Multas aplicadas que superaban el 30% de la garantía del contrato. Incumplimiento del pago del canon por más de 6 meses. Incumplimiento al programa anual de inversiones. Abandono de ramales, levantamiento de vías y traslado de activos sin autorización, entre otras. Estas fueron las causas por las cuales decidimos rescindir el contrato de concesión con la empresa ALL. Lo que hemos resuelto es que estos ramales sean conducidos por la empresa Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima. Hemos decidido también llevar adelante un inventario que tendrá la obligación de hacerlo Belgrano Cargas y Logística, como así también la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Secretaría y la Sindicatura General de la Nación. Con respecto al tema del tren de la costa, también hemos decidido, como les decía, rescindir el contrato de concesión. Lo hemos decidido rescindir por falta de mantenimiento en material rodantes y vías. Cesión del contrato de concesión sin previa expresa conformidad del Estado Nacional. Omisión del pago del canon a lo NAVE, lo que hoy es el AVE, desde el año 2001. Y por supuesto que la operación del tren de la costa la va a llevar adelante la Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado, como así también la Administración de los Bienes de este Servicio, la Administradora de Infraestructura Ferroviaria.